Chicos, el día de hoy tenemos un nuevo jugador en SBC, tenemos una carta que puede llamar mucho la atención dentro de la liga inglesa y una carta que está para ser comparada con muchos delanteros que tenemos en esta liga, chicos, jugadores como Arnold, como Firmino, como Ginola, como el mismo Rashor, como Haaland Todo ello vamos a hablar a continuación porque lo hemos estado probando en directo, pero antes chicos decirles, como siempre, de que estamos en la plataforma morada todos los días a la hora del contenido y que cualquier duda, cualquier pregunta me pueden contactar por mis redes sociales, chicos Ahora sí, gente, antes de empezar, como siempre, chicos, un mensaje de nuestro sponsor FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo Simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento fifacoin.com es tu mejor opción Bien, chicos, tenemos a Pierre-Emerick Aubameyang, elevado, bajo, 5 de skills, 4 de pierna mala, 4 partidos, 19 goles, sí, gente Bueno, todos en FUT Champions, gente, yo no tengo la culpa a veces de que estos jugadores marquen demasiados goles Pero ya de eso vamos a hablar porque los números sobrepasan muchas cosas, gente Todo ha sido en FUT Champions y ha dado también 3 asistencias, así que vamos con los atributos Pero antes de decirles que solamente tiene el cambio de posición a MP Ahora sí, gente, ritmo de 97, donde tiene una aceleración de 95 y un sprint de 98 La verdad es que se siente un jugador muy rápido, tanto en Next Gen como en All Gen, chicos Como se pueden dar cuenta, ahorita estamos en All Gen, lo hemos probado en ambas consolas Así que, bueno, la review va a ser completa Tiros, chicos, buena posición de ataque, buena definición, buena fuerza de tiro Y la verdad es que la definición es bastante alta, ¿no? 95 de definición me parece muy bueno a día de hoy Ya saben qué, de 95 para arriba es como que se siente un jugador premium Y si bien es cierto, han habido momentos en los cuales pues ha fallado De hecho, que es más que todo con la pierna mala Con la pierna derecha tiene un misil en el tiro con el que siempre suele rematar Y luego en pases, chicos, tenemos un pase corto de 92, una visión de 85 No es el mejor pasador, pero no es malo, creo que su pase es bastante decente He probado delanteros con mejor y peor pase, así que creo que este Abomeyang Pues cumple de una manera significativa Luego en regate, chicos, una agilidad de 95, balance de 92 Y todo esto, chicos, se ve potenciado por las 5 skills No tiene un gran control de balón Tiene sobre todo una excelente compostura Y de verdad que en regate yo me esperaba algo más tronco Pero la verdad es que la agilidad no ha sido tan mala Y aún así, teniendo en cuenta que con compostura Así tengamos la marca de algún central o algún defensa rival No vamos a tener ningún problema cuando estemos de cara al arco Luego tiene un juego aéreo de 96 con un cabeceo Salto de 95, buena energía, la fuerza está bastante bien Lo único que le falta acá es un poco más de agresividad, chicos En rasgos tenemos solidez, tiro colocado y tiro con el pie exterior La verdad es que estos rasgos, chicos, han marcado mucha diferencia Sobre todo el tiro con el pie exterior me ha encantado Es un rasgo que prácticamente todo lo que esté mano a mano es gol Pero ya de eso vamos a hablar a continuación justamente, chicos Con el recuento de imágenes Bien, chicos, una de las cosas que me ha gustado de este Abomeyang Es justamente la potencia que tiene Un jugador que, al menos en Next Gen, en cuanto prende carrera Va a ser bien difícil o casi imposible de que lo puedan parar A no ser de que sea con falta La verdad es que es un jugador que también tiene una capacidad goleadora muy alta Y es justamente lo que hablaba en el directo, chicos De que la brecha que hay entre los delanteros medianos de la Premier Con los mejores es bastante notable, chicos Si alguno de ustedes se va por un delantero de la Premier mediano Tipo Isaac, tipo Sonaldo, tipo Jota, tipo Martial La verdad es que la diferencia que hay con este Abomeyang es bastante notable Como para que más o menos cojan una referencia, chicos Rashford de 95, la carta Tots Es como si hubiese tenido un pequeño downgrade Y en vez de 95 fuese 94 En sentido que son jugadores que tienen prácticamente unas mismas características Tanto en movilidad, en potencia Ambos cuentan con 5 de skills y 4 de pierna mala Y ambos comparten muchos de los rasgos, chicos Que los hacen muy, muy similares, gente Por lo cual, si alguno de ustedes no puede pagar el millón 900 mil Que está Rashford actualmente Pues tranquilamente se puede ir por este Abomeyang Craftearlo, que solamente cuesta 300 mil monedas Y van a notar en sí que el cambio no es tan grande De hecho es que Rashford sigue siendo mejor Pero creo que no va a haber una diferencia entre un millón y medio de uno y otro Con lo cual, yo creo que para mí este Abomeyang Si es que alguno de ustedes tiene una carta Pues como Maguire, tiene un Julián Álvarez Incluso un Gabriel Jesús me atrevería a decir Que este Abomeyang puede ser una mejor opción Les pongo acá un ejemplo, chicos Es una versión mejorada de lo que ha sido Firmino, ¿ok? Es como que para quienes han tenido el Firmino fin de una era Es un jugador que te aguanta muy bien Que sobre todo te gana en velocidad Y que también la definición es bastante, pero bastante buena Conserva las 5 de skills y la 4 de pierna mala de la carta de Firmino Pero ya se pueden imaginar que con todo es una mejora A lo que teníamos anteriormente, chicos Si destaco a este Abomeyang por algo Es porque es bastante completo Tiene buen juego aéreo Tiene buena potencia de tiro Es veloz Aparte posee las 5 skills Y lo único que quizá no esté al máximo Es que tocando en una formación con 2 delanteros Quizá no es el mejor para poder hacer el juego colectivo No es que sea malo Pero una que otra vez si te va a fallar algún pase en específico Que es totalmente normal, chicos La ventaja de este Abomeyang Que va muy bien como único punta o como doble 9, chicos Acá no hay ningún problema Lo puedes utilizar si quieres como tu único centro delantero En una 4-2-3-1 En una 4-4-1-1 O en una 4-5-1 O también puede ir acompañado en una 4-2-2-2 Que es lo que lo he estado utilizando Y junto con Arnold, chicos Se han complementado bastante, pero bastante bien, chicos Y que en ese aspecto considero de que Este Abomeyang tiene características Muy, pero muy positivas Como para poder ser el delantero titular En la mayoría de equipos, chicos Si nos ponemos a revisar en la premia Tampoco es que hayamos tenido tantas cartas Como para ser centro delantero a día de hoy Creo que, bueno Los únicos jugadores que se les podría comparar Sería con Mares, con Haaland Tots Con Ginola y con Rashford, chicos Jugadores que a día de hoy siguen siendo muy, muy buenos Pero si me vas a elegir por el resto Pues definitivamente me voy a caer con este Abomeyang Por encima de Maguire Por encima de Julián Álvarez De Darwin Núñez De Harry Kane, de Sonaldo Y por ahí que, bueno Incluso ligeramente me quedaría Con este Abomeyang Por encima de Gabriel Jesús, chicos Así que Si estás con una Premier Y no tienes un delantero tan top Para mí es una obligación Es un jugador que Va a marcar bastante la diferencia Y sobre todo, chicos Va a tener una posición ofensiva Que se va a notar bastante, gente Un tiro de calidad también Que me ha gustado mucho Y sobre todo, gente En el tiro con el borde externo Es que la verdad Me parece una barbaridad, chicos Cada pelota que ha tenido Y ustedes van a ver acá en el recuento De todo lo que hemos visto Que la cantidad de goles que ha marcado Es increíble, chicos Por justamente el borde externo Que maneja gente Una carta que para mí Se me ha hecho muy, muy buena Muy fácil de utilizar Y que, como les digo En cuanto prenda carrera A este jugador No lo para nadie, chicos Los que han estado en directo Han podido ver Las cualidades ofensivas Que posee este Aubameyang Y creo que Pese a que no sea El jugador más ágil La verdad es que tiene Una movilidad bastante buena Que con las 5 skills Definitivamente se ha visto Potenciada, chicos Así que, en términos generales Un SBC Relación calidad-precio En general Muy, muy bueno Estamos más que claros Que actualmente No vamos a tener Una carta SBC Top barata en la Premier Siempre las cartas Que, bueno Vamos a tener un buen rendimiento Van a costarte algo de medias Pero creo que es un SBC Que para las medias Que tenemos actualmente Pues va a ser muy, muy fácil de hacer Que en muchos casos Va a salir gratis Y que en otros casos Quizá el desembolso de medias Pues va a ser mínimo, ¿no? Como unas 50, 100 A mí me salió por unas 70k Creo que es un precio Bastante normal Para lo que ha sido Esta carta Y eso sí, chicos Hacerles hincapié también De que si alguno de ustedes Posee a Chech Este Aubameyang Es ligeramente mejor Tampoco es una revolución No es un cambio muy brutal Chech va bastante bien Pero si quieres por ahí Un pelín más de calidad Pues puedes irte por este Aubameyang Aunque yo personalmente No lo veo tan necesario Por lo cual no creo Que sea un SBC obligatorio Para todos Pero sí dentro de la Premier Sí por su rango de precio Y sí por las otras Bueno, por las otras cartas Que podemos tener En dicha liga, chicos Si alguno de ustedes Igual tiene una carta Que le va muy bien Considere que este Aubameyang No es lo más top Que hay en la Premier Pero sí creo que es Un gran delantero Para lo que nos pueden pedir En este SBC Así que chicos Hasta aquí la review de Auba Si les gustó No olviden dejar su muy buen like Y de suscribirse Para más contenido de FIFA 23 Nos vemos en el próximo video, chicos Adiós ¡Gracias! 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 Adiós